¿Qué es la Cachicamo? Yo no voy a entrar en controversias, yo tampoco estoy en campaña, simplemente cualquiera lo haría, cualquiera que ha sufrido las inclemencias de una gestión, pues defendería esta gestión. Y no es justo que nosotros tengamos dos años y medio haciendo gestiones y venga Lucifer Nanda en 20 días a hacer y a decir qué ha hecho. Simplemente eso no me pareció ético, no me pareció y cuando yo le dije que no había necesitado los votos fue respondiéndole a una llamada que hizo Cecilia Fierro, la cual también quiero mucho. Y simplemente ella hizo un comentario que no me gustó, que era que Lucifer Nanda a mí me ha sacado adelante, entonces por eso le contesté lo que le contesté. Aquí no se trata de quién consiguió los votos ni quién los consiguió, simplemente pues Dios le dio la oportunidad de ser diputada, a mí me dio la oportunidad Dios de ser concejal. Y mi lucha es por Dinamarca porque yo vivo las 24 horas en Dinamarca, crecí, mis hijos son de allá, vivo allá, entonces a mí me duele Dinamarca. Por lo tanto los trabajos que hemos hecho con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, eso no puede quedar tras bambalinas y decir una persona que fue qué hice o toda esa cuestión. Y también mostrar aquí en cámara todas las gestiones que hemos hecho también están acá, donde aquí lo de la policía, lo de la policía tenemos acá muchas, cuando fuimos a Bogotá, desde enero del 2012-2013 tenemos aquí toda la documentación para mostrarla también. También lo del caño hondo porque de pronto también aprovecho la oportunidad, esto es una gestión que se ha hecho con el gobierno municipal en cabeza de nuestro alcalde Arsenio Vargas. Lo de la planta de tratamiento porque si no de aquí a mañana cuando el puente lo estemos haciendo ya van a salir algunos politiqueros a decir que también es gestión de ellos. Las pavimentaciones fueron 2.500 millones de pesos y queda el 90% pavimentado Dinamarca. Y si la diputada consigue otras pavimentaciones, aleluya y gracias y que Dios la siga bendiciendo. No tengo nada más que decir porque pues como ella decía, pues la comunidad no va a perder porque tiene una representación, tienen un concejal que vive y sufre por Dinamarca porque tengo sentido de pertenencia. El caso contrario que hay políticos que solo van en campañas a Dinamarca. Los de Opinión TV, imagen de Acacías. Los de Opinión TV. Los de Opinión TV.